El omeprazol. El omeprazol es un fármaco que se utiliza para problemas estomacales como acidez o gastritis. Es el medicamento más consumido en España después del paracetamol. Pero ¿realmente sabemos sobre él? Hemos escuchado que el omeprazol es un protector de estómago, o para que otras medicinas no te dañan el estómago. De acuerdo, en el estómago se estimula la secreción de ácido clorhídrico que facilita la digestión de proteínas y absorción de minerales. Así, el estómago tiene un pH ácido que hace posible la digestión y también actúa como barrera protectora para el paso de microorganismos al indestino. Ahora, si se segrega demasiado ácido gástrico, se puede llegar a producir daños en la mucosa, llegando a formar úlceras, gastritis, reflujo gastroesofágico u otros. La gastritis se basa en la inflamación de la mucosa que recubre el estómago. Puede estar causada por la ingesta de alcohol o por determinadas infecciones. Las úlceras se tratan de heridas en las paredes del estómago o primera parte del intestino. El reflujo es una afección en el esófago provocado por el regreso del contenido ácido del estómago al esófago. Pues bien, el omeprazol es un antiácido. Evita que el mecanismo celular que permite la secreción de ácido lleve a cabo su función, es decir, bloquea e inhibe la secreción en el estómago. Se utiliza pues para problemas como los comentados, úlceras estomacales, reflujo, esofagitis, gastritis, o bien se usa también para evitar gastropatías secundarias al consumo de ciertos fármacos. Por ejemplo, es frecuente tomar un medicamento como el omeprazol antes de otro como el ibuprofeno. Sin embargo, mucho se ha hablado también sobre sus efectos secundarios y creencias erróneas que hasta hace relativamente poco no eran tan conocidos. En primer lugar, el omeprazol no está indicado como protector gástrico, solo tiene sentido si las úlceras o gastritis son efectos secundarios de otros medicamentos. Tampoco hay que tomarlo para aliviar la digestión pesada o la resaca. De hecho, no debe tomarse con comidas ni con leche o zumos. Hay que tomarlo cuando lo aconseje el médico. Aunque es frecuente la práctica, no debe disolverse en agua porque se pueden perder sus propiedades. Es importante conocer que el omeprazol puede interaccionar con otros medicamentos, reduciendo o potenciando su acción. Por eso, hay que tomarlo bajo prescripción médica. La toma de este medicamento puede llevar asociado a una serie de efectos adversos, como alteraciones dérmicas, gastrointestinales, como diarrea, estreñimiento, dolor abdominal o náuseas, hipersensibilidad, anemia hemolítica, hipersecreción ácida de rebote, que puede darse después de tratamientos largos y consiste en que nuestro estómago genere más ácido del que debería, aumento de riesgo de fracturas óseas o déficit de vitamina B12. A pesar de esto, el omeprazol es un medicamento bastante seguro, sobre todo si no se toma en tratamientos prolongados y en edad avanzada.